En el marco de la conmemoración de la gesta de Malvinas, quiero dar a conocer, recordar y rescatar del desconocimiento a un personaje que nació en Cruzalta y que dejó su vida defendiendo las Islas Malvinas. Se trata del sargento primero René Pascual Blanco. René nació en Cruzalta el 3 de enero de 1950. Vivió sus primeros años, su infancia, en una casa ubicada en la calle Rioja 911, donde actualmente viven descendientes de la familia Blanco. Cuando transitaba su primera infancia, los padres deciden mudarse, se radican en Mar del Plata y allí entonces nacen sus otros hermanos y vive el resto de su vida René. Hizo su etapa secundaria en el Liceo Superior de Comercio Heller y posteriormente inicia la carrera militar. Egresa en 1971. Paralelamente a su tarea en el ejército, él era un apasionado de los deportes, específicamente del fútbol, y también se desempeña como árbitro de fútbol, dirigiendo los partidos de primera A en la Liga Marflatense. Entonces, en 1980 va a ser un curso que quizás sea el que marque la impronta de su vida. Va a ser un curso como operador radarista de esquí guard. La ocasión de actuar llegó cuando estalla la Guerra de Malvinas. El 22 de abril están en su posición definitiva, que va a ser en las cercanías de Puerto Argentino. Y desde allí, con su batería, que estaba a cargo del comandante Dachari, van a proteger el destacamento de Ganso Verde y la pista de aterrizaje de Puerto Argentino, que eran objetivos predilectos por los ingleses. Decía que fueron sometidos a un intenso cañoneo naval, hasta que el día 3 de junio, sus radares detectan un avión Vulcan, que venía, después se supo, de la isla Ascensión, que formaba parte de un plan que tenían los ingleses para terminar con los radares que detectaban sus aviones y que los derribaban en vuelo. Es así, entonces, como el radar lo detecta, pero estaban a una distancia que estaba fuera de su alcance de tiro. De manera que, bueno, tenían que esperar a ver qué ocurría. Ocurre que hay una escaramuza, dos aviones Harrier sirven como de pantalla, entonces, en ese momento, aprovecha el Vulcan para enviar uno de sus misiles y da en la caseta donde estaban el teniente Dachari, el sargento blanco y dos soldados de la clase 62, que eran Oscar Diarte y Jorge Llamas. El impacto fue certero y provocó la muerte inmediata de los cuatro. El cuerpo de René fue enterrado primero en Puerto Argentino, posteriormente lo llevaron al cementerio de Darwin. En honor al sargento primero René Blanco, hay una calle de Mar del Plata que lleva su nombre. Hay distintos lugares, distintos sitios, cuarteles que también llevan su nombre. Y además, el vestuario de los árbitros del Estadio Mundialista de Mar del Plata también lleva el nombre de René Blanco. Además, podemos encontrar su nombre junto al resto de los caídos en los distintos monumentos con los que se los homenajea en distintos lugares del país. El mejor homenaje que podemos hacerle es recordar a René Blanco, que fue un héroe de la patria, que abrió sus ojos en Cruz Altas y lo cerró para siempre en las Islas Malvinas. ¡Gracias!